Tengo que volverte a ver, aunque tenga que soportar este dolor No quiero perderte, no, mi vida es una pasadilla sin tu amor Vuelve, vuelve pronto corazón, vuelve, vuelve pronto mi amor Vuelve, mi amor, porque te quiero, porque me desespero, si pronto no te veo Si tú ya no estás, mi amor morirá, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, con razón Sin ti Paso la vida pensando, el momento para amarte No sé qué hacer, vuelve pronto por favor Tengo tiempo que te espero, tengo ganas de buscarte No sé qué hacer, vuelve pronto corazón Tengo que volverte a ver, aunque tenga que soportar este dolor No quiero perderte, no, mi vida es una pasadilla sin tu amor Vuelve, vuelve pronto corazón Vuelve, vuelve pronto mi amor Vuelve, vuelve pronto mi amor